Hermanita, te veo demasiado preocupada. Creo que deberías de dejar de ir a los voluntariados del hospital. No, Sara, solo que tenemos un caso de una mujer que está muy grave. No tiene familia. Luego, por otro lado, una niña preciosa que la han abandonado y todo se me ha juntado. Vale, hermanita, para eso estamos aquí, para ayudarte. ¿Verdad, Forevers? Vosotros que lo sabéis todo, mandarnos vuestros likes. Si sabéis quién es la mamá del bebé abandonado y quién es la familia de esa mujer, suscribiros a nuestras aventuras tocando la campanita y quedaros con nosotros hasta el final. Bueno, Sara, tú diles a las chicas todo lo que te he contado e investigar a ver si podéis encontrar algo sobre esa mujer. No te preocupes, yo me encargo. Yo iré a la estación a ver si por las cámaras hubiesen encontrado alguna persona que pudiera ser la mamá de esa bebé. Pero ¿por qué mi hermanita siempre está metida en estos líos? Tenemos una sospechosa, pero no le podríamos decir exactamente quién es. No se le ve la cara. Iba muy tapada, ella sabía que había cámaras y tuvo mucho cuidado en que no la viésemos el rostro. ¿Entonces no tenemos nada? Me temo que no. ¿Con qué está jugando el gato? No sé, se lo encontraría por las vías del tren. Siempre trae algo, pasa tanta gente por aquí y siempre pierden algo por el suelo. ¿Dónde he visto esto yo antes? ¿Le importa que me quede con ello? No, que va, por mi bien. Tranquila, no te arañará. ¿Un café? No, gracias. Voy a echar un vistazo por la estación a ver si encuentro algo. Tranquilo, Missy Poo, tú tienes muchos juguetes. Perdona, ¿puedes atenderme un momento? Dígame, señora. ¿Quiere que le cante alguna canción en especial? No, gracias. ¿Quiere que vaya a alguna fiesta quinceañera? Soy muy bueno en fiestas. ¿Puede dejarme hablar? Perdone, es que soy muy hablador, por eso me dedico a la música. Está bien, ahora ponga atención. ¿Usted no habrá visto merodeando por la estación una mamá con su bebé? Pregunta difícil, porque verá, señora, esto es una estación de tren. Por aquí pasan cientos de mamás con sus bebés. Sí, ya, pero esa mujer era un poco especial. Iba muy tapada. Apenas se la veía el rostro, dejó a su bebé abandonado en las literas del vagón del tren. Recorcho, Luis, eso sí que es una tragedia. Déjeme que piense. Puede que sí que viese a alguien con esas características. Vi a una mujer que efectivamente llevaba a un bebé. Bajó por el ascensor y cuando subió, no llevaba al bebé. Fue hacia la cafetería, pero luego se volvió rápidamente. Vi llegar a dos policías y bajó de nuevo por el ascensor. Y ya la perdí de vista. ¿Quiere que la cante una canción? Quédate, que en las noches sin ti duele. Vale, muy bien, creo que triunfarás. Toma unas monedas. Gracias por la información. Gracias a usted, señora. Quédate, que en las noches sin ti duele. ¡Afina esa guitarra, muchacho! Así que esa mujer bajó y ya no subió con el bebé. Con lo cual puede que esté escondida en el cuarto de las maletas. Bien, pediré al señor conductor que me deje la llave de la puerta. ¡Abran paso! Ando un poco ciego y necesito llegar al ascensor. Perdone, si quieren le llevo yo. ¿Y usted quién es? Soy Luna, una ciudadana. Vale, está bien, lléveme al ascensor. ¡Ay, no! Me dejé la maleta dentro del tren. Lléveme al tren. Pero no vaya tan deprisa, me voy a caer a las vías del tren. Pero si voy despacio. Quédese aquí y yo voy a por las maletas. ¿Ah, por qué maletas? Yo no traje maletas. Pero si me acaba de decir que se dejó las maletas. ¿Quién, yo? No, eso no lo dije yo. Madre mía, qué gafas de sol más oscuras que compré. Pero usted no era ciego. No, yo solo le dije que andaba ciego. La leche me está volviendo loca. Más loco estoy yo. ¿Pero qué es lo que acaba de ocurrir? ¿Una cámara oculta? Hola, señorita Luna. ¿Qué la trae por aquí? ¿La bebé está bien? Sí, claro, la niña está de maravilla. Pero estamos intentando buscar a su mamá. Necesito la tarjeta del cuarto de maletas. Claro, sin problemas. Vamos, pasa a la cabina y te daré esa tarjeta. Pero devuélvemela en cuanto termines con ella. ¡Chinches! ¿Dónde está mi tarjeta? Alguien se llevó mi tarjeta de aquí. Puede que fuese la mamá del bebé. Sí, claro que pudo ser ella. Llamaré a la policía para que tome las huellas dactilares. También llamaré a Conchita y que te baje su tarjeta. Gracias. Iré hacia la puerta y me encontraré con ella. Espero no encontrarme con más locos en la vía. Ya estoy aquí, Luna. No sé dónde habrá metido Don Pedro la tarjeta de esta puerta. Yo tengo una teoría. Creo que la tarjeta la robó la mamá de la bebé y se escondió aquí hasta que pasara toda la movida. ¿Y qué espera encontrar? No sé, algo. Que se dejara un pañuelo, un papel, qué sé yo. Este cuarto está lleno de ratones. Lo destrozan todo. Bueno, por mirar no se pierde nada. ¿Ves algo, Luna? Pues aparte de que deberían de limpiar esto, no, no veo nada. Un momento, ¿esto qué es? Es un pañuelo. Sí, la madre estuvo aquí. Y ya tenemos una pista. Lo llevaré a la comisaría para que investiguen este trozo de pañuelo. Gracias, señorita Luna, pero no queremos que interfieran las investigaciones. Nosotros somos capaces de llegar a resolver este caso. Vale, no quería quitarle su trabajo. Solo quería ayudar. Aquí tiene el pañuelo que encontré en el cuarto de maletas. Espero que le sirva de mucho. Pero, ¿por qué todo el mundo mete sus narices donde no debe? Mariano, lleva este pañuelo al laboratorio. Marchando, en busca de la madre perdida. Hola, Bebota. Qué guapa estás. Ya has tomado peso, ¿eh? Eso es que aquí te dan bien de comer. Hola, Luna. Dentro de poco tendremos que llevar a la niña a la casa de acogida. Ya no puede estar más tiempo aquí. Pero, ¿a la niña le han puesto nombre? No queremos hacerlo hasta que no se lo pongan en la casita de acogida. Nada más que por no confundirla. ¿Y cómo está la mujer que trajimos el mismo día? Ha entrado en coma. No sabemos cuánto aguantará, pero no creo que la quede mucho. Pobre mujer. Quiero entrar a verla. No sé, tengo una intuición. Hola, mujer desconocida. No sé si me oirás, pero hay una bebé muy sola y que dentro de unos días se la llevarán a la casa de acogida. Ni siquiera sabemos su nombre. ¡Dios mío! Esta mujer es la mamá de la bebé abandonada. Ella tenía unos patucos y el gato encontró seguramente los patucos que llevaba el niño. ¡Doctor! ¡Doctor! No grites, Luna. Estamos en una sala de cuidados intensivos. Doctor, esta mujer es la madre de la bebé. Estoy segura. ¿Pero de dónde has sacado esa conclusión? De unos patucos. Está bien, les haremos la prueba de ADN y si sale positivo no tendré más remedio que felicitarte por tu perseverancia. Doctor, tiene que salvar a esta mujer. Hay que ayudarla con su bebé. Estamos haciendo todo lo que podemos. Posiblemente eso la ayude a salir del coma. Espera aquí, Luna. Voy a por la niña. Vamos, mujer desconocida. Tienes que ser fuerte y salir de esto. Tu bebé está aquí. Luna, aquí tengo a la niña. Mira, mujer desconocida. Aquí está tu bebé. Tienes que luchar por tu vida. Sé que me estás oyendo. Sal de ahí y te prometo que tú y tu niña seréis muy felices. Luna, déjala descansar. Enfermera, necesito un análisis de sangre de la mujer desconocida y otro de la bebé. Tenemos que ver si ellas son madre e hija. Sí, señora, ahora mismo. Vamos, Luna. Dejemos trabajar a los profesionales. Madre mía. Lo que no pasa en este hospital no pasa en ninguno. Mi bebé. Mi bebé. Eh... ¡Dios mío! ¡Se despertó! ¡Doctor! ¡Doctor! Lo sabía. Sabía que lo del bebé funcionaría. Tranquila, no se altere todo. Está bien. Mi bebé. Mi bebé. La bebé está bien. Y ahora más que su mamá está viva. ¡Sí! ¡Forevers lo conseguimos! Encontramos a la mamá del bebé. Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Corazones para todos los Forevers del mundo. Gracias por estar ahí. ¡Os amo!